Música Antes fui mal en elevar mi tensión En aplastar mi ambición, sigue así, ya verás Miro el reloj, mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez, no lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable, o lo fui yo Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Música Vete de aquí, no me supiste entender Yo solo pienso en tu bien No es necesario mentir Qué fácil es Adormentarse después Cero Pero sobreviviré Sé que podré Sobreviviré Música ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable, o lo fui yo Y tú ni tú Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Música 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 Música